Cada vez que te miro se encienden todos los colores No existe luna en el mundo, ni cielos, ni mares, ni soles Tu alma es tan salvaje, es como el Amazonas Bebemos agua del río, flamenco y a todas las horas Por eso yo me pregunto, como no tengo respuesta Le pido a Dios que te cuide, que guíe siempre tu estrella Te amo con toda mi fuerza Pero tú sabes que te digo Si me era una regoleta Pero tú sabes que te digo Si me era una regoleta Pero tú sabes que te digo Si me era una regoleta Pero tú sabes que te digo Si me era una regoleta Abro los ojos, me olvido Tu despertar es mi guía Quiero besar tu mejilla y ser tu ala madrina Quiero arraparte en tus sueños y compartir tu alegría Quiero explicarte con tiempo que significa María Por eso yo me pregunto, como no tengo respuesta Te pido a Dios que te cuide, que guíe siempre tu estrella Te amo con toda mi fuerza Pero tú sabes que te digo, si me das una regoleza Pero tú sabes que te digo, si me das una regoleza Pero tú sabes que te digo, soy una drogoleta Pero tú sabes que te digo, soy una drogoleta ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa!